Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video que es muy, muy, muy especial. Como saben ustedes, ya se termina el año 2017. Vamos ya a días para empezar el 2018. ¡Yay! Y bueno, ya estoy en YouTube más o menos alrededor de dos años o un año y medio. Y últimamente estos meses he sido muy constante y he visto el apoyo, he visto como muchas de ustedes se han ido uniendo a esta familia de las amoshis. Y eso me hace muy, 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 muy feliz. Así que hoy les traigo un agradecimiento más que un sorteo o una rifa o como quiera llamarlo. Este, para mí esto es un gracias. Gracias por todos sus likes, gracias por todos sus comentarios, gracias por cada vez que compartieron un video mío, cada vez que me dieron un mensaje de apoyo, un mensaje de, no sé, una crítica constructiva. Ahora, muchas gracias por ver cada uno de mis videos. Este, desde que empecé YouTube me he sentido muy feliz. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que, no sé, es como que cuando lo empiezas a hacer y de a poco vas creciendo, vas aprendiendo de tus errores, este, vas aprendiendo de los comentarios de tus suscriptores, que para mí no son mis suscriptores porque muchísimas de ustedes están, este, desde que yo era así de chiquitita en YouTube, cuando tenía mis 100 suscriptores, mis 200 y después mil, dos mil, tres mil y así. Entonces, tú, 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 tú. Y bueno, mis amores, lo que les voy a regalar es, es un iPhone 8 y se los voy a dejar por aquí. Y bueno, estoy muy feliz y se preguntarán, Karen, pero no tienes físicamente el iPhone. Y bueno, este, todas saben, mis sorteos son 100% reales. Así que, no, es verdad, no lo tengo físicamente, pero bueno, ustedes pueden ver aquí la foto del iPhone o bueno, por aquí. Este, y este es el regalo que les tengo por agradeciéndoles cada una de sus, este, muestras de amor por mí, por este canal, por esta familia. Y bueno, obviamente por todo, por todo, por todo, por todo. Y bueno, este, la temática de este sorteo es la siguiente. ¿Por qué no lo tengo aquí? Y es porque en muchos países, este, yo vivo en Estados Unidos, como saben. Y de aquí, si es que les doy un ejemplo, una persona de Ecuador gana mi sorteo, yo no puedo enviar este regalo a Ecuador. Porque en mi país, yo soy ecuatoriana y en mi país existen un montón de leyes que no permiten enviar cosas como teléfonos, cámaras y computadoras y muchas cosas por correo. Así que, si es que la ganadora resulta de mi país, obviamente no voy a poder enviar su premio. Pero si es que lo compro directamente desde la página o lo compro desde en la tienda. Si es que, este, hay, por ejemplo, en Colombia, lo compro por la tienda de Apple de Colombia y pues lo llegará directamente a su casa. Así que, puedes estar en cualquier parte del mundo que te va a llegar tu premio. Y bueno, mis amores, las reglas para este sorteo son súper, súper, súper fáciles. La primera es estar suscrita, obviamente, aquí a mi canal. Aquí abajo hay un botoncito donde dice suscribirse. Puedes hacer clic ahí. Y no te olvides de darle clic también a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. En ese, en este, en este video vas a dejar un comentario invitando a una persona para que se suscriba a mi canal. Me vas a dejar en ese comentario tu nombre, tu edad, de qué país me ves y en qué video me conociste o por medio de qué me conociste. Y el nombre de usuario de la persona a la que invitaste a suscribirse a mi canal. La segunda regla es correr a mi canal de vlogs. Los links están aquí abajo de todos mis canales. Vas a ir a mi canal de vlogs, vas a hacer lo mismo, te vas a suscribir, vas a invitar a una persona para que se suscriba a mi canal de vlogs que sea totalmente diferente a la que invitaste a mi canal principal. Y darle clic a suscribirse, activar esa campanita y también van a tener que compartir este video en cualquiera de sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o donde ustedes quieran. Este, voy a postear una foto del iPhone en mi Instagram y van a ir a esa foto y van a comentar que están participando con el hashtag Feliz Navidad a Moshis y después de que hayan hecho eso, me van a etiquetar en esa foto a mi Instagram. Ya saben cómo estoy en mi Instagram, si no lo saben, los voy a dejar por aquí para que ustedes vayan y se suscriban. Para tener más, más, más posibilidades, denle like a mis tres últimas fotos de Instagram. Déjenme en un comentario sabiendo que están participando en mi canal. Y como les digo, las reglas son súper fáciles de estar suscrito a mi canal de vlogs, a este, mi canal principal. Seguirme por mi Instagram, repostear la foto, este, que les voy a dejar ahí con el hashtag que ya les había dicho. Les voy a dejar por aquí el hashtag Feliz Navidad a Moshis. Y eso es todo. No te olvides, súper importante, darle deditos arriba a este video para que yo sepa que obviamente te gustó este video y pues quieres ganarte este iPhone. Y como les dije, mis amores, déjenme todos sus comentarios de amor en la parte de aquí abajito. Y yo me despido. Estoy súper emocionada porque ni siquiera yo lo tengo, pero bueno, ya lo vamos a tener. ¡Yay! Por fin, por fin, por fin. Y bueno, espero que todas, todas, todas participen. Les deseo un millón de suerte y un millón de gracias por verme y por estar aquí. Y antes de que se vayan, quiero que sepan que la ganadora de este sorteo la voy a anunciar por un InstaStory en Instagram. Así que si es que no me siguen por ahí, vayan. Y quiero que sepan que los InstaStories duran solamente 24 horas. Y hay muchas chicas que me preguntan, Karen, todavía no es esa la ganadora, no es esa la ganadora. Y pues tienen que estar súper atentas de mis InstaStories porque yo ahí voy a postear el nombre de la ganadora de este iPhone 8. Y bueno, mis amores, mil gracias por verme y nos vemos en mi próximo video. ¡Besos! ¡Bye! ¡Besos!